Agustín le reveló a sus fanáticos su estrategia a llegar a la final de Gran Hermano. Robertito Funes Ugarte dio inicio este viernes 20 de enero a la mesa de debate llamado La Noche de los Sex, en donde los distintos participantes que estuvieron en ediciones anteriores hablan del juego de Data Data Gran Hermano. De esta manera, Christian U, Jimena Capristo, Gustavo Conti, Diego Leonardi, Nadia Epstein y Juario la especialista en redes junto a Tiago. El último eliminado, estuvieron analizando en las estrategias de la semana y viendo qué es lo que sucede en las últimas horas. Durante el debate se charló sobre el nuevo comunicado de Frodo dentro de la casa. Es que esta vez Data Data Agustín sorprendió con un mensaje un poco confuso mientras estaba en su habitación acosatado solo. De esta manera comenzó cantando, vamos a ver cómo es el reino del revés. Qué lindo que es soñar, soñar con los ojos abiertos. Qué lindo es soñar. Soñar no cuesta nada, por eso cumple sus sueños quien resiste. Y fue con otro tema, Sé vos no más que al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Si aquel se va no llores no mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Más quien aguanta es el que existe. Y concluyo, van a pasar mil placas y voy a seguir resistiendo. Yo lo dije. Nada ni nadie me va a detener para cumplir mis sueños. No voy a bajar los brazos.